Suscríbete Paps PANDA REBENDIÍA Dejame que te quite las prendas Una una de tu cuerpo Déjate acariciar con mis manos Tu belleza y desnudez Y callar con mis labios El susurro de tu boca Y yo quiero vivir así Amándote Déjame que me llene de ti Quiero saciarme con tu cuerpo Y llenar cada espacio en tu piel Dejar las marcas de mis besos Para que al otro día Que despiertes en mis brazos Que veas las huellas de mi amor Cuando estés frente al espejo Estoy seguro que de mí te acordarás Que también vas a extrañar Esto que viví contigo Porque aunque fueron solo noches Nada más Cuando estés con otro amor Vas a ver que no es lo mismo Déjate abrigar con mi cuerpo O tu piel delicada y tersa Déjame extraer con mis labios de los tuyos todo el negetar Y hacer de este encuentro el más bonito en nuestras vidas Que sea un secreto entre los dos Y eso a nadie se lo digas Estoy seguro que de mi te acordarás Que también vas a extrañar esto que viví contigo Porque aunque fueron solo noches nada más Cuando estés con otro amor vas a ver que no es lo mismo ¿Qué pasó mi rey? ¿Se terminó el video y quieres ver más? Haz clic aquí y suscríbete para no perderte un solo detalle